2, 1, ganando. Estoy muy bien acompañada con los tres, mejor dicho, tres integrantes del grupo Reviva. Este es un grupo musical o una banda musical de Nuevo México. Bienvenidos chicos a Nicaragua. Gracias, gracias. ¿Qué tal la experiencia? Ustedes estaban aquí hace una semana. ¿Qué tal la experiencia de ir a Bluffie y conocer un poco del ritmo del Palo de Mayo? Fue muy único la experiencia de ir a la costa atlántica, sabe, es diferente. Todo Nicaragua nos ha aceptado como familia, nos sentimos en casa. La comida está rica y además la música, hemos aprendido otro ritmo como Palo de Mayo y fue súper divertido. Mejor dicho, dos muchachos estuvieron aproximadamente una semana compartiendo ese derroche cultural y la música que ustedes tienen. Pero, ¿cómo nace Reviva y cuál es el estilo musical en este caso? Ok, pues ya tenemos más de cinco años como grupo. Empezamos solo nosotros tres, pero ya somos siete en el grupo. Y el estilo de música es una mezcla, viene de Nuevo México, es una mezcla de reggae, de rock y ritmo latino. Entonces, hay música para bailar y para sentir feliz. La felicidad, la justicia, la paz impregnados en sus temas. Exactamente, exactamente. Ok, hablemos un poco con tu compañero. ¿Cómo vinieron a Nicaragua? ¿Cómo fue la invitación que le hicieron? ¿Y qué significa para ustedes estar aquí en esta tierra? ¿Cómo llegamos a la primera vez? Bueno, no sé cómo llegamos aquí. ¿De la embajada? ¿De la embajada? Oh, oh. ¿De la grabación? Sí. ¿De la grabación? ¿De la grabación? ¿De la grabación? Es algo que ha creado por un tiempo. Y, um... Pues sí, él quiere decir que recibimos una beca de los Estados Unidos, la embajada aquí en Managua, para llegar aquí y hacer un intercambio cultural con chavales de la costa atlántica. Eran siete participantes y de esos siete ganaron dos para seguir en la gira con nosotros. Nosotros fuimos a tres ciudades, a Bluefields, Pearl Lagoon y Borinoco. Entonces, la idea fue aprender el ritmo del palo de mano y promoverlo, para promover su cultura de ahí, de la costa atlántica. Y, además, mostrarles a ellos, compartir nuestra experiencia como profesionales, como grabar, como dar un concierto profesional, todo eso. Entonces, fue un intercambio, mutual. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Fue divertido? Increíble. Increíble. Las personas que estaban tan generosas y le daban, y las personas que hemos conocido, las experiencias que hemos tenido con las personas, es algo que no puedo poner en palabras. Sí, la gente aquí es más generosa que ahí en los estados, y por eso nos sentimos muy felices. Para ellos es la primera vez llegando a Nicaragua, entonces algo muy único para ellos y, sí, se divirtieron mucho. ¿Bailaste el palo de mayo? ¿Bailaste el palo de mayo? Sí, pues la experiencia, nos sentimos muy humilde estar aquí con la gente tan feliz, y aceptándonos como familia, y pues sí, aprendimos el ritmo para bailar. Yo ya tenía experiencia, ellas me vieron bailar un poquito, pero es algo diferente y tiene que aprender el ritmo muy rápido, entonces nos sentimos un poquito cheles más o menos para poder bailar, pero fue súper. Cris, mejor dicho, una semana compartiendo con los, mejor dicho, cantantes de Bluefields, pero también con la gente, probaron un poco de la comida, aprendieron a bailar, pero hubo un derrocho cultural. Contanos de esa fiesta que hubo ahí, estuvieron por Orinoco. Exactamente. ¿Cómo, qué tal es la experiencia por ahí? Pues la cultura ahí es muy fuerte, vos sabés, es diferente y como son pueblos muy pequeños, entonces están muy orgullosos de su cultura y la compartieron con nosotros para celebrar, porque vos sabés, ahora estamos en mayo, ¿verdad? Y por eso estamos celebrando palo de mayo, maple, que es la celebración de las lluvias que están llegando ahí a la costa y ahora todo está empezando, ¿verdad? Entonces es una celebración y también es algo que viene, realmente viene de África y después llegó al Caribe y a la costa de Nicaragua. Y cuando yo llegué aquí a Nicaragua, nunca me imaginé que iba a experimentar con esa cultura que viene de África. Entonces hay mucha diversidad allí. Dos músicas quedaron dentro de Maple. Contanos un poco cómo fueron seleccionadas y si ustedes fueron parte de esa selección. Entonces, ¿cómo fueron los dos chicos seleccionados? ¿Quieres decirle un saludo a los dos chicos que ganaron? Papabantam, Calibum y Llam, buenos performantes. Tienen una buena presencia de la escena y cuando llegan ahí, la gente entiende que están cantando desde el corazón. Y eso es lo que estamos, cantando desde el corazón. Sí, ellos mueren sus emociones en el escenario. Y también me gustaría mencionar que todos los otros competidores eran genial. Todos los cantores y los músicos eran excelentes. Y esperamos que podamos tomar todos con nosotros ahí, ¿sabes? Pero sí, Papabantam, Calibum, Llam, son profesionales. Sí, eran muy profesionales todos y tienen como mucha experiencia, mucha energía, mucha presencia en el escenario. Entonces, aprendimos de ellos y también había una muchacha de allí que canta muy bien y ya vas a ver cómo canta ella en el futuro. Pero los que ganaron realmente eran tres, se llaman León, Papabantam y Calibum. Y los tres eran de Bluefield. Y sí, tienen algo muy profesional y pues aprendimos mucho de ellos, cómo dar nuestra energía a todos. Por último, ¿qué significa para vos específicamente? Y cómo estar dentro de Nicaragua, pero también compartir la música. ¿Ustedes van a incluir un poco del estilo musical que tenemos en el Caribe dentro de su repertorio? Sí, ya sabes, vamos a volver a Nuevo México y vamos a empezar grabando un nuevo disco que se llama La Verdad. Y en ese disco va a salir ritmos de todo Nicaragua, pero mucho Palo de Mayo, música para bailar y después el plan es volver aquí para celebrar el nuevo disco con ustedes. Fue un placer estar con ustedes y compartir un poco de su experiencia. Estar aquí una semana en Nicaragua, pero también estar compartiendo la experiencia del Palo de Mayo. Que ya en mayo estamos viviendo eso y los nicaragüenses nos sentimos sumamente orgullosos de ello. Por ello, vamos a escuchar su música y esa nueva canción que vamos a tener y donde vamos a estar incluidos con nuestro propio ritmo. Nosotros nos despedimos, pero ustedes sigan viendo un poco más de De Sol a Sol. No way. Si, 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 si. No haces bien. No hay que saber si I was trying to get you to practice outside the side. That was like the worst. Why did you give me the hardest question? How did we get here? I don't know how we got here. I don't know how we got here. On a plane? On a pongo? I don't know. I don't know. We were on a pongo this morning and then a plane. I don't know. I can feel for you, dude. I can feel for you, bro. I got more shame in Calibum. Put those on. Put these on. I can feel for him. I'm so sorry. I just like that for his pros. I was straight up treason. I feel. I don't know if you were there. It's like you were here. I'll freeze it and then get out of work. It's guy. I lose. No. I'm not fuckingating. No. B錯 veins Gracias por ver el video.